¡Suscríbete al canal! Ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas un bonito día gente, hoy les traigo esta información, aclaro las cosas, esta información la compartió el desarrollador de diseño del equipo de Pixonic, no es definitiva, pero si es oficial, ¿sí? ¿Por qué no es definitiva? Porque puede cambiar a medida que esto se vuelva algo más, ¿sí? Más definitivo a futuro, ¿sí? Puede ser que cuando se haga en el test server tenga algunos cambios, eso es lo que les quiero decir. Así que bueno, vamos a ver el video acerca de cuáles son los anclajes, cuáles son las habilidades que tiene, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito paja de lo que posiblemente impacte en el juego. Así que dale like al video si te gusta este contenido y suscríbete al canal. Acuérdate que soy uno de los youtubers oficiales latinos, ¿sí? Ahí está Money Gaming, está Deanchon, bueno, en ese equipo hay pura gente que habla inglesa y yo soy el único latino. Así que bueno, un poquito de apoyo no me cae mal. Vamos a comenzar, ¿a qué se parece este titán? Déjame en los comentarios a qué se parece. Esas armas que tiene encima se las puse yo, ojo, ¿sí? No es oficial esa parte, ¿sí? El boceto se los muestro ahorita. ¿A qué se parece? A mí, mi opinión se me parece a un Leo, ¿sí o no? Se parece como si fuesen hecho al dios Leo, al dios Leo allí. Déjame en los comentarios cuál piensas tú que se parece, ¿a qué robot? ¿Ya lo dejaste? Bueno, listo. Vamos a seguir con la siguiente información para que tengas una idea. ¿De qué va este titán? Bueno, este titán se llama Charanga. Creo que se pronuncia así, Charanga, bueno. La cuestión es que investigué y en Colombia tiene un significado esa palabra. No se escribe igual, pero bueno, sí se pronuncia casi que idéntico, ¿sí? Y ahí tiene algo que ver con música. Déjame en los comentarios, si eres de Colombia, ¿a qué se te viene a la cabeza con esto de Charanga? ¿Qué significa tu país? Quizás en otro país, Ecuador, significa otra cosa. En México, significa otra cosa. Bueno, si en tu país significa algo, déjame en los comentarios para saber cómo es que cambia el significado dependiendo de la cultura de cada país. Yo investigué en la mitología, que es lo que más o menos se basa Pixonic cuando hace sus conceptos de robots y titanes. Y Charanga es el arco celestial de un dios hindú. Es decir, funciona como un arma. Yo cuando supe eso dije, bueno, esto va a estar bastante, tú sabes, interesante. ¿Sí o no? Fíjense, hubo un canal que me ayudó con esto, de esta información. Se los voy a dejar en la descripción un canal allí para que vayan y lo visiten. Sí, lo vayan y lo visiten allá abajo. Y le voy a dejar el canal en el comentario fijado. Si tienen cualquier tipo de duda, déjenlo allí en ese comentario fijado, que yo siempre estoy exponiendo allí. Sí, porque YouTube me avisa de insofacto. Bueno, entonces funciona como un arma. Bueno, vamos a ver cómo funciona. El primer concepto que se compartió en la comunidad fue este. Sí, bastante peculiar. No se parece mucho a lo que estamos acostumbrados en el universo del juego. Algo como un Nightingale, algo así. Pero no estábamos acostumbrados a esto. Pero supuestamente este concepto ha quedado cancelado. Sí, fue cancelado porque pues no estaba como que la gente convencida, el equipo de Picsonic y acaban de compartir este nuevo concepto. Este es el nuevo concepto que hay esta semana. Déjame en los comentarios qué ves allí de detalles. Yo veo tres anclajes de armas y veo una especie de antena o radar o algo así que sobresale en la parte superior. Aparte de todo, el boceto hace como una flechita acá en el pecho del titán. Cuando sucede eso, es que tiene que ver con la habilidad. Déjame en los comentarios qué te imaginas que va a hacer este titán. Todo es posible en esto de War Robots. Oficialmente pude encontrar información de que va a tener tres anclajes de armas y ojo con esto, ojo con esto. Los que son titanes pro Arthur, no vayan a llorar porque esto prácticamente es viola Arthur. Ok, va a tener tres anclajes de arma alfa. Los que no saben cuál es el arma alfa porque andan en la nube, es esa arma que le colocamos en el medio al titán Arthur. Que sería como el arma pesada o la que más hace daño. Déjame en los comentarios qué te parece eso, que tenga tres armas alfa. Cuando nos imaginemos que eso no iba a suceder, sucede y a futuro puede ser que venga un titán con cuatro armas alfa. ¿Por qué no? Porque es que sale algo chetado y siempre sacan algo súper más chetado. ¿Y qué sería más chetado que tres armas alfa? Cuatro. Bueno, la cuestión es que va a tener esos anclajes. No es algo definitivo porque puede cambiar cuando salga en el test server. La habilidad nueva se llama exile, que significa en español exilio. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra de exilio? Sí, como que estás aparte y algo como que no estás ahí en ese lugar, sino como que te exilian, te votan. Bueno, esa parte todavía no se sabe de qué va, pero encontré tres personas que dieron sus teorías y se las voy a compartir. La número uno dice que aplica la habilidad a un objetivo y lo deja inútil durante unos segundos. No especifica que va a quedar inmóvil, pero sí inútil. No va a poder usar su armamento ni tampoco ningún tipo de módulo. Cuando leí eso, pues me imaginé algo como un tifón, sí, como una habilidad del tifón. ¿Quién sabe? Dejame en los comentarios si ya sabes algo de esta habilidad. Yo no tengo, simplemente les voy a dar lo que indagué. La otra es algo que tiene que ver con la teletransportación. No se sabe si a un objetivo, enemigo o aliado lo va a teletransportar. Esa también estuvo bastante, pues, interesante. Y la otra, que sería la última, que tiene que ver con algo de un antisigilo. Sí, un antisigilo que va a tener este titán, algo así. Bueno, eso fue lo que pude indagar acerca de esta habilidad Exile, Exilio, que es nueva y pues que todavía no se sabe bien de qué base. Y lo que se sabe de esto son teorías de ese tema. ¿Cuáles son las implicaciones con otros titanes? ¿Cómo va a afectar a la meta del juego? Bueno, obviamente que el titán Arthur, que depende mucho de su escudo físico, se acerca a esta bestia con tres armas alfa, lo va a destruir. Va a ser una locura. En el TED Server, eso es lo que no me gusta. No vamos a poder lidiar muy bien con la realidad de este titán, porque todo está a niveles bajos. El problema va a ser cuando la gente usa este titán chetado, maximizado, con las armas maximizadas. Es allí el problema. Y se enfrente a otro titán no maximizado. Ok, ¿qué otra implicación veo yo? ¿Cuántos módulos va a tener este titán? Y casualmente se les ocurre, ojo, ojo, colocarle dos de ataque, uno de defensa y uno universal, prácticamente como el titán Minos. ¿Sí? Va a estar súper chetado porque le vamos a poder colocar tres de ataque y prácticamente le vamos a poder colocar tres Caníbal Reactor, ciento y pico de daño extra, más tres armas alfa. Una locura. Una locura. Yo me imagino que esa parte va a estar nivelada con dos de ataque y dos de defensa. Es lo que yo me imagino que funcionaría bien. Pero bueno, déjame en los comentarios cómo te imaginas tú qué módulos va a tener este titán. Y lo otro que supuse yo que va a funcionar muy bien en contra de este titán, aparte del Hawk, obviamente, va a ser un titán a un Min, bien nivelado, con armas maximizadas de 600 metros. ¿Sí o no? Vas a poder hacerle daño desde lejos. Espero que así funcione. Lo otro que espero yo personalmente es que no tenga mucha velocidad, ya que sea un titán bastante tosco, supongo que va a ser algo lento y así estaría un poco más balanceado. Déjame en los comentarios cómo te imaginas a este titán, con qué velocidad, cómo es esa habilidad del exilio, cuántos módulos le vamos a poder colocar, de ataque y de defensa. Bueno, gente, me despido, que tengas un bonito día, que te guste esta información y no se te olvide de suscribirte al canal si te parece ok. Me despido. Bye, bye.